Hola gente, ¿cómo están? Muchos de ustedes me están pidiendo la parte 7, así que lo estoy traiendo para ustedes, donde nuestro protesta estudiando medicina, pero aparece un sistema y él piensa que está loco y comienza a hacerse muchos exámenes médicos. Está muy interesante este mangua, así que para no se alarga esta intro, comenzamos con el video. Ah, espera. Antes de comenzar, dejen su medito para arriba. Ahora sí, comenzamos. Al día siguiente, oh, qué bien huele. Luwen, wey, trajiste esto para el desayuno, eh, ¿por qué huele tan bien? Lo demás doctor es emocionado. Oye, no he comido desde ayer, eso es una coincidencia. El doctor lo habla, las manitas de cerdo las compró doctor Lin y yo las guise, ¿quieres? Justo aparece nuestro protesta y le pregunta, ¿desayunas tanto? Él le responde, vamos a hacer 5 cirugías hoy después de todo. El doctor Sho agarra y dice, Luwen, wey, es un gusto tan bueno, ¿hiciste este guiso por tu cuenta? Él le responde, no es difícil, una vez que termines con el guiso, saca toda la carne y usa una gafa fina para tamizar la sopa para asegurarte de que no quede carne. El doctor Sho le felicita, la próxima vez, puedes cocinar unos champiñones, los champiñones son buenos y saludables. A mí más tarde en la tarde, te haré el dinero, no puedes dejar que Lin Ram pague todo el tiempo. Los demás doctores comenzaban a hablar, guísame el pollo, mulo de pollo, el mulo es bueno. Le comenzaban a rodear nuestro plato de comida tranquilamente. Y dicen, solo relájate, crea un grupo, compra los ingredientes y se les puede comprar, los toma una foto, quien los ordenó debe pagar por ellos. Así es, llamémoslos el grupo de estofado del doctor, que es conveniente y fácil de recordar. El doctor Luto emocionado habla, recordaré que el doctor Sho quiere champiñones, el doctor Wang quiere pollo, el doctor Liu quiere muslos de pollo, el doctor Wu quiere pata de pollo, lita de pollo, etc. Y piensa, acabo de terminar el entrenamiento y regresar al departamento, aunque empezar con el guiso del doctor no fue perfecto, pero igual es aceptable. Nuestro plato le mira y le pregunta, ya terminaste, hora de prepararse para la cirugía. Luego de eso entran a la sala. Los asistentes que estaban ahí dicen, él está en una condición estable. Nuestro plato le responde, puedo comenzar de inmediato. Este paciente tiene tres días lesionados, que es más difícil que el otro. El doctor Liu piensa, el doctor Liu está a punto de entrar en un estado terrible. Pero vine preparado hoy. ¿Puedo ahorrar mi tiempo de ir al baño con el que preparé? Todos pensaban, estas cinco cirugías, nosotros debemos terminar esto. La primera operación se desarrollaba de manera ordenada. El tiempo pasaba volando, la tercera operación ha terminado. La enfermera le mira y dice al doctor Liu. Nuestro plato le pregunta, ¿qué pasa? Ella dice, he estado operando durante varios días y ayer hice tres más, luego dos esta mañana. Ya no puedo seguir, ¿se puede transferir el siguiente a otra persona? Nuestro plato le mira y piensa, aunque la presión de trabajo de las enfermeras no era tan grande como la de los cirujanos jefes, su carga de trabajo no era pequeña. Especialmente para las enfermeras instrumentistas, prestar toda la atención a la cirugía fue un desafío increíble para el cuerpo y la mente. Y dice, oh, por supuesto. Y ella le responde, oh, por cierto, doctor Liu. Nuestro plato, ¿qué ocurre? La nueva enfermera no está tan familiarizada con la técnica metada, tienes que hacerlo despacio. No puedes hacerlo tan rápido como cuando estamos en grupo. Nuestro plato al escuchar dice, lo sé, seré más lento cuando empiece. La doctora cuando se retira piensa, se acabó. El doctor Liu ha visto mis círculos oscuros debajo de mis ojos. Cuando regrese, me iré a dormir y me quitaré las ojeras, me pondré una máscara de maquillaje y volveré para mi turno. Y dice, doctor Liu, ¿no estás cansado? No se duerma mientras realiza la cirugía. Nuestro plato le pregunta, ¿cómo puedo quedarme dormido durante una cirugía? Comienza el procedimiento y piensa, aunque quedan dos cirugías más, hay que guardar algo de fuerza para la próxima operación. Y dice, oh, hace mucho que no escucho la voz de Lu Wenhui. Al mirarlo, se da cuenta que estaba durmiendo. Nuestro plato se levanta y le dice, descansa un poco si estás demasiado cansado. Se comienza a levantar. Y dice, no estoy cansado, no descanso. Tengo que terminar cinco cirugías con el doctor Liu hoy. Nuestro plato le dice, con tu condición ahora, ¿no podrás realizar la próxima cirugía? Antes que llegue el paciente, después descansar y dormir, programar el despertar y estimar la hora de regreso. El doctor Liu piensa, de hecho, cuando era estudiante, solo necesitaba dormir profundamente durante diez minutos y estaba lleno de energía durante toda la tarde. Está bien, doctor Liu, entonces espérame. Se va a descansar y luego de eso suena su celular. Se levanta y dice, es hora de la cirugía. Se dirige a la sala. Le mira a Nuestro Prota y dice, estoy aquí, doctor Liu. Nuestro Prota le pregunta, ¿qué te tomó tanto tiempo? Las cinco de cirugía ya casi termina. Y había otro doctor. Le mira a Lu Wenhui, que estaba muy feliz. Él se da cuenta y dice, eh, solo quería dormir un poco más, doctor Liu. Ya tienes otra asistente. Ahora que estoy aquí, incluso si es solo el final del trabajo, no debería perderme la experiencia que le da el doctor Liu. Luego de eso, las enfermeras están hablando. Y dice, el doctor Liu todavía está realizando la cirugía, realmente está trabajando duro. La otra enfermera le dice, ha estado realizando cirugía desde la mañana. Ella se recuerda a Nuestro Prota y le dice, la resistencia del doctor Liu es tan buena. Las otras dos se sonrojan y le preguntan, eh, ¿de qué estás hablando? Ella entiende lo que se referían. Sale corriendo y dice, no, no es lo que piensan. Piensan. La otra enfermera le dice, jajaja, no corras, dinos, ¿qué es? Dentro de la cirugía, Nuestro Prota habla y dice, la operación está completa. Y aparece el sistema donde le dice, misión cumplida, misión recompensa, cofre del tesoro básico. Nuestro Prota al mirar eso piensa, debería ser el suero energético, abre el cofre del tesoro. Y aparece, habilidad diagnóstica, examen físico especialista. Nuestro Prota se pregunta, ¿no es suero de energía, sino una habilidad especializada en diagnóstico? Esto es realmente interesante. El llamado examen físico, incluida todas las cosas que hacían los médicos al realizar un examen clínico. Un examen físico era la forma que un médico jugaba el estado de salud del sujeto a través de medios como la shit, el tacto, la percusión, la audición y el olfato. Por eso también el examen físico era una de las cuatro habilidades básicas del diagnóstico. Era necesario un diagnóstico para que los pacientes supieran si el paciente podía curarse y prevenir la supuesta enfermedad con diagnóstico. Incluso los médicos que permanecían en quirófanos todo el día necesitaban conocer algunas técnicas básicas de diagnóstico. Y con eso va a ayudar mucho. Sube al carro y dice, sistema, ¿cuál es el rango y la habilidad de mi examen físico en este momento? El sistema le dice, la habilidad de examen físico que dominaste ahora ocupa el puesto 1128 en la ciudad de Jungwa. Su clasificación aumentará en uno cada vez que realice de 20 a 30 exámenes físicos correctos. Nuestro prota se pregunta, ¿eso cuenta como una misión? El sistema le responde con, no cuenta. Nuestro prota, es para ganar experiencia. Examen físico de uso. Al tocar su nariz sale la ventanita sin rinitis, polidos nasales, tabique nasal desviado, tumores benignos y malignos e inflamación de los senos, accesorios. Se agarra el cuello, el sistema le dice, sin faringitis, asmigalitis, sin tumores benignos y malignos. Se comienza a agarrar varias partes del cuerpo. El sistema le comienza a decir todo. Luego de eso nuestro prota piensa, en los últimos lugares, me conozco incluso si el diagnóstico no se muestra. El sistema le dice, el examen físico se basa en el diagnóstico temprano, la detección temprana, el tratamiento temprano. No se pueden hacer juicios subjetivos, se requieren exámenes científicos. Este es una causa de interés propio, familia, país, pruébalo. Nuestro prota piensa, sí, sí, tiene razón. El que estaba manejando le miraba a nuestro prota que se tocaba y pensaba, hay algo mal con esta conjuntura. Seguían avanzando, nuestro prota le dice, maestro, hay que entrar un poquito más adentro. El chofer todo temblando piensa, entras más adentro. Hay personas en el callejón que están cegadas por las luces negras y no deben entrar. Y él es un tipo que parece tener un fetiche especial. Y le dice, invitado, el tanque de gasolina está casi vacío, bájate del coche y dan un solo paso tú solo. Nuestro prota se baja y le dice, por cierto señor, todavía no te he dado el pago. El chofer le mira y piensa, eh, su mano está sacando algo, no vengas. Nuestro prota tranquilamente dice, espere señor, aquí usted. El chofer, ah, dáselo a tu hermana, pervertido. Y acelera bien rápido. Nuestro prota saca el dinero y se pregunta, ¿qué? ¿Qué conductor tan extraño? Nuestro prota se sigue agarrando y probando su examen físico. Y nuestro prota piensa, uh, esta habilidad de examen físico de nivel especializado debe considerarse dominio, depende de cómo aplicarla en la experiencia real. Amanece. Su celular suena. Nuestro prota contesta y dice, doctor Lin, las camas están llenas, la cirugía de hoy se propone para mañana, aprovecha para tomarte un día libre hoy. Nuestro prota, ah, bueno. Es correcto, no iré a trabajar, así que puedo ayudar a mi familia con los pacientes. Bájale dice a su papá, no estoy trabajando hoy, así que puedo ayudar con algunos controles. Él le responde, ¿qué hijo? ¿Por qué no lo dijiste antes? No debimos invitar al doctor Miao a hoy. El doctor Miao baja del carro y dice, hablé con el joven Lu por teléfono esta mañana. Este es el paciente de hoy. Doctor Juan Si, doctor Xion, viene a ayudar. El doctor Miao es un médico a tiempo parcial que se especializa en suturas e inyecciones cosméticas. El doctor Juan Si le responde, doctor Miao, Lin Ran dijo que hoy ayudará en el examen. Su papá y nuestro prota habla, doctor Miao cuesta 200 yuanes al día, esto es un desperdicio. Nuestro prota mira la cola. Y un doctor dice, uno, dos, ambos tienen que ir al lado del doctor Yong Lin para un examen primero. Nuestro prota mira la cola y dice, wow, hay tantos pacientes que puedo probar esta nueva habilidad de examen físico, lo cual es genial. El doctor le envía a nuestro prota y le dice, ven aquí después de que hayas terminado con el examen. Nuestro prota le pregunta, sistema, ¿han mejorado mis habilidades de examen físico? Él le responde, acabé de completar 18 examen físicos y la clasificación actual en la ciudad de Yunwang es de 1127, que es un lugar más alto que la clasificación anterior. Nuestro prota feliz, subí de rango, bien. Las pacientes, pues también queremos hacernos un chequeo médico. Su papá y nuestro prota le dice, jajaja, mi hijo cada vez está mejor y más maduro. Tenemos que encontrar una manera de desarrollar esto. Los residentes de los barrios de surco inferior vendrán a nosotros para un examen físico. El doctor se acerca y le dice a nuestro prota, doctor Lin, debes de estar cansado, haré el próximo examen físico. La paciente al mirar al nuevo doctor le dice, eh, recordé que tenía prisa por salir hace un momento y olvidé pagar el fuego de la cocina y iré a casa primero. Oh, mi familia también. Las chicas se van corriendo y su papá, nuestro prota, piensa, he dicho esto antes, doctor Miao no debería venir hoy. Nuestro prota al mirar estaba muy confundida. Era las 5 de la mañana. Nuestro prota se acerca al paciente y le dice, hola, soy el doctor Lin, su cirujano, me gustaría realizar un chequeo para ver su ritmo de recuperación. El paciente le responde, doctor Lin, ¿qué hora es ahora? Las rondas son tan tempranas. Nuestro prota dice, son las 5 en punto y me gustaría hacerle un examen físico detallado. Él le responde, oh, muy bien, jefe doctor Lin. Nuestro prota le dice, usted pasa muchas horas en el trabajo de escritorio y tiene gastritis crónica, solo voy a revisar su pecho y abdomen, cabeza y cuello. La enfermedad se acerca y dice, doctor Lin, usted es demasiado serio. Nuestro prota le mide y responde, antes de todo, no tenía los requisitos para realizar los chequeos, ahora que los tengo, debería hacerlo. La enfermera escucha y le responde, pero doctor Lin, usted solo ha descansado un día ayer, incluso ha venido aquí unas horas antes hoy. Te sentirás cansado cuando llegue la hora de la cena, no tendrás tiempo de acompañar a tu novia. Nuestro prota le dice que no tiene novia, toda mi energía es para la cirugía. Y ella se sonroja, ignora la última frase y dice, el doctor Lin, ¿no tiene novia todavía? Luego de eso van a la oficina de emergencias. Nuestro prota le pregunta, a lo buen güey. ¿Cuántos pacientes están disponibles hoy? Y él le responde, acabo de comprobarlo, hay tres hasta ahora. Nuestro prota, tomaré tres de ellos y luego veré si puedo conseguir algunos más. Aparece el otro asistente y le dice, doctor Lin, yo me encargaré de contactar con otros hospitales. Al fin y al cabo, el método tan funciona bastante bien hace tiempo. Y todos los hospitales tienen aseguradas las derivaciones a nuestros servicios de emergencias. Nuestro prota le dice, cuanto más puedas contactar, mejor. El doctor Lu piensa, la cantidad justa es buena y no es cuanto más mejor. El otro doctor le muestra un portafolio y dice, por cierto, doctor Lin, acabo de ver la nueva edición de Chinese Critical, Karen Medicina. Su nombre aparece en ella. Control de la hemorragia a mano desnuda, sin establecer un campo quirúrgico mediante la aplicación de presión localizada durante la sutura de la cápsula de Gleeson. Los títulos son particularmente impresionantes. Aparece el sistema, tin, misión cumplida, completar una tesis, recompensa, cofre del tesoro intermedio. Nuestro prota piensa, esta vez es un cofre del tesoro intermedio. El sistema le dice, ganó la experiencia de diseccionar 3.000 miembros superiores. Nuestro prota, mmm, 3.000 disecciones de miembros superiores, ¿qué es eso? El sistema lo comienza a mostrar y nuestro prota piensa, este es el proceso de disección anatómica regional. Esas disecciones monótonas, repetitivas y sin interés, proporcionaron mucha información. La realización de 3.000 disecciones de miembros superiores debería ser comparable a la del perfecto nivel de control. Hemorragias a mano desnuda. Esto pertenece a los condimentos que un médico puede adquirir a lo largo de toda una vida de dedicación. El sistema le dice, estas son las habilidades actuales disponibles. Paquete para principiarte, método de sutura de nivel maestro. Nivel de perfecto control de hemorragias con las manos desnudas. Nivel de maestría de la técnica metada. Especialista a nivel de insección. Especialista de sujeción de arco de violín. Especialista a nivel de examen físico. Experiencia a 3.000 disecciones de miembro superior recién obtenida. Nuestra prota mira su mano y piensa, ahora incluso si miro mi mano, la información que sale de mi cerebro se convierte en la del cuerpo humano perfecto, metacarpo perfecto, falange perfecto, eminencia tener perfecta, hipoternar perfecta, lombricales perfecta, pliegue palma transversal perfecto, pliegue distal de la muñeca perfecta. La enfermera aparece y le pregunta, doctor Lin, ¿estás haciendo una lectura de la palma en la mano? Nuestra prota dice, estoy pensando en el diagrama anatómico de la mano. Ella le escuchó su palabra y piensa, puede que seas un príncipe azul, pero eres tan inaccesible. ¿Cómo puedo si quiere iniciar una conversión con usted? Y le dice, doctor Lin, ya que está leyendo la palma de su mano, ¿por qué no lee la mía? Nuestra prota le mira y piensa, con solo mirar mis propias manos, la información sigue siendo demasiado simple. Y tener la mano de otra persona es una buena cooperación. El pliegue palmar dorsal no es demasiado obvio. El metacarpo es agradable al tacto, un poco más pequeño que el de una persona normal, nada especial. La enfermera se está sonrojada y dice, ¿ha terminado, doctor Lin? Y piensa, estamos cogidos de la mano, cogido de la mano, no puede ser. Nuestra prota seguía pensando en la medicina, le suelta. La enfermera le dice, ¿por qué acaba de suspirar? Nuestra prota le responde, encontré que tu dedo meñique es más corto y sospecho que la sección media es más corta. Lo he tocado por un tiempo y sentí que no estaba a la altura de una anatomía estándar. La enfermera al escuchar eso, en su mente quiere golpear a nuestro prota y piensa, Doctor Lin, la sección media de mi dedo es corta, ¿qué tal si le arranco la sección media a usted? El doctor Lu aparece y le dice, Doctor Lin, yo, nuestro prota le pregunta, ¿está listo el quirófano? Él le responde, así es, número uno, la serión de un solo dedo. Entran al quirófano, le comienzan a ayudar para ponerse su equipaje. Nuestra prota dice, vamos a realizar la operación, todo se ha entendido. Comienza y el sistema le muestra los lugares, la piel de su palmera más dura se volvería más delgada en el ténar. Nuestra prota al mirar la información se sorprende, estos 3000 casos de disección de miembro superior tienen tal efecto en la operación. Un asistente le dice a nuestro prota, dice, el cuchillo del doctor Lin hoy se siente muy suave, ¿qué harán cuchillo? Nuestra prota responde, sí, todos se miran. Se abre la puerta, el director entra y le dice, hagan lo que sea que estén haciendo, he traído algunos amigos para que vean las habilidades de nuestro doctor Lin, no te distraigas. Era el director de provincia de Changsí, director del hospital de maternidad y salud infantil y decía, ese es el Lin del que hablas todos los días, ¿verdad? Comienza a pensar, vamos a ver lo que hace este chico, no es solo una broma cerca, es el mejor M-TAN que se hizo en dos horas. El director dice, miren, esta es la técnica M-TAN del departamento de emergencia del hospital Jung-Wang, el mejor método para suturar en la tierra de nadie. Nuestra prota sigue trabajando tranquilo. Nuestra prota decía, Lu Wen-Wi, corte el hilo, la operación está completa. Él le dice, ah, ¿eso es todo? El director le mira al otro doctor y dice, el director va y todavía quiere ver cuándo está programada la próxima cirugía. El asistente le dice, el paciente ha llegado y está siendo preparado para la cirugía en el quirófano 2. El director le responde, doctor Lin, ¿quieres hacerlo ahora o quieres tomar un descanso primero? Nuestra prota se quita los lentes y le responde, el paciente en el quirófano 2 es una sola laceración de dedo, hagámoslo ahora, eso tomaría aproximadamente 30 minutos, por favor, prepárense para ello. El otro doctor que había llegado dice, ¿un solo dedo lacerado solo trae 30 minutos en completarse? Y le dice, director Hugo, parece que ha preparado una película para nosotros. El director le responde, es fácil hablar de montar un buen espectáculo, pero no hemos esforzado durante años en el detrás de escena para poder mostrarle algo bueno. Si observan unas cuantas operaciones más, conocerán la fuerza de nuestro servicio de urgencia. Van al quirófano 2 de urgencia. Nuestra prota comienza a hacer la cirugía. El nuevo director que llegó le dice, oye, ¿has visto eso? La velocidad de la mano de ese tipo, pensé que estaba ciego al principio. Solo necesito 30 minutos para la aceleración de un solo dedo, al principio pensaba que era una broma. La mayor diferencia entre la anamatosis, tendinitis comunes y la técnica de metan sería la diferencia fuerza de sutura. La técnica de sutura de Klesder doblemente modificada era una sutura en bucle. El cirujano introducía el hilo en un lado del tendón y lo conectaba al otro lado del mismo. La técnica de metan era una sutura de 3 hilos y para no dañar excesivamente el tendón se hacía mucho hincapié en cómo tirar de los 3 hilos de suturas centrales. La técnica de metan requería el triple de tiempo que la técnica de sutura de Kleskler. Además de que la dificultad también sería 3 veces mayor. Si no es por la tierra de nadie, 30 minutos es realmente una sutura que puede hacer una laceración de un solo dedo y un médico experto puede ser más que suficiente. Ser capaz de realizar una sutura en un solo dedo con la técnica de metan en una hora ya se considera rápido. Teniendo en cuenta la posibilidad de que se produzcan accidentes durante la operación, lo normal era estimar que la operación se completa en una hora y media o en dos horas. Nuestro prota pide tijeras y dice comprueba y cuenta las gafas. La enfermera le dice bien. Todos al mirar lo que dijo nuestro prota se sorprenden. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Terminó de nuevo? Sorprendido el otro médico que había entrado dice Jefe Wu, este doctor Lin y el paciente no son actores especiales que contrataste para actuar, ¿verdad? El director le responde. ¿Qué actuación? Si esto fuera solo una actuación, me comería todo lo que hay en la mesa de operaciones. Lin Lan, ¿has terminado? Nuestro prota se quita la lente y le dice. Sí, esperaba tardar 30 minutos, pero en realidad solo tardé 21 minutos. El otro director del otro hospital en mi le dice. Jefe Wu, ¿tiene algún otro arreglo? Él le responde. ¿Cuál es el problema? Solo porque sea rápido no significa que no sea una coincidencia, ¿verdad? Y si es solo una coincidencia, ¿por qué no echamos un vistazo de nuevo? El director le mira y dice entonces Lin Lan. Continuada, nuestro prota le responde. Sí, puedo. Dejaré el resto de la sutura a Lu Wenhui. Él le responde. Claro, no hay problema. El director dice. Vamos al quirófano número 3. Y le da indicación a Lu Wenhui. Apresura al paciente en la parte de atrás. Él le responde. Bien. Desde ese entonces, Lin Lan hizo algunos más. Todos estaban completamente sorprendidos y pensaban. Para cortar los tendones, un médico normal necesitaría a 20 a 30 minutos solo para prepararse. Pero Lin Lan lo hizo sin siquiera pensarlo. Error. Cuando Lin Lan sacó el tendón, colocó entonces el tendón en una buena posición y lo ajustó a la mejor condición. ¿Esto es lo que da miedo de Lin Lan? El doctor de atrás le codea. Y le dice. Director, va y la operación está casi terminada. Sin embargo, solo tomó unos 10 minutos para terminar. Al mirarla ahora, se quedó sorprendido y dice. Miércoles. Santo cielo. Miércoles. Le dice. Jefe Hugo. Llama a este genio. No al doctor Lin para que se una a la conferencia. El director le dice. A él, aún no está lo suficientemente calificado. Le señala nuestro proto. Dice. No está calificado. La técnica utilizada por Lin Lan es más que suficiente. Mira. Hay muchas doctoras que asisten a la reunión. Lo que pasa es que Lin Lan es un tipo guapo. Con un médico tan excelente. Está mal que lo mantenga en el quirófano todo el día. Tiene que mostrar su cara al mundo. El director Hugo comienza a pensar y dice. Ya que el jefe va y dijo lo mismo de él. Entonces, llevémoslo. A una nueva etapa. Nuestro proto se quita la mascarilla y escucha todo lo que decía en el director. Pero no entendía nada y se hacían muchas preguntas. Nuestro proto al escuchar sus palabras piensa. Como resultado de la visita del director Hugo hoy. El número de pacientes ha aumentado. Esta es la oportunidad de acumular la cantidad de la cirugía. La mañana siguiente a las 4. Los doctores están hablando y dicen. Podemos dar por terminado el día. Le pregunta. Lu Wenhui. ¿Qué pasó con el doctor Lin? El emirio le pregunta. ¿Así que se quedó así después de la cirugía? ¿Así que será así después de salir? ¿No tienen todos los genios diferentes rarezas? No es nada para el jefe Lin. Nuestro proto estaba viendo el sistema y le dice. Misión. Experimenta la técnica de metan. 50 de 10 progreso. Recompensa. Suelo de energía. Y él pensaba. ¿Es el suelo de energía otra vez? Bien. Se voltea. Y el otro doctor al mirar a nuestro proto piensa. Le regresa el doctor Lin. Parece haber terminado. Se acerca y le dice. Doctor Lin. Nuestro proto le responde. ¿Qué pasa? Él le responde. ¿El director Wu no te molestó cuando estabas operando? Me dijo que te dijera. Cuando tuvieras el sueño nocturno. Recuerda levantarte temprano y acierte. Ve al hotel Windan para esperarlo antes del mediodía. No se explota. ¿Eh? En el hotel. El foro médico internacional de emergencia de Yunhuan. Se celebra en el hotel Windan desde hace muchos años. Es operado y desarrollado por Xie Ye durante varios años. Y ahora es el foro médico de la provincia de Changxi. El foro médico internacional de emergencia de Yunhuan. Una le mira a nuestro proto y le pregunta. Invítate a una estrella del foro médico internacional de emergencia de Yunhuan. Él le responde. Hola. En el cartel parecen todos los médicos que se dedican a la medicina de emergencia. La persona por la que pregunta. Debe pertenecer al departamento de emergencia del hospital Yunhuan. Al escuchar la palabra estaba confundida y pregunta. ¿Es un recién llegado al servicio de emergencia del hospital de Yunhuan? La que estaba atendiendo le explica. Este doctor ha participado en la realización de docenas de casos con la técnica MTA. Además, todavía es un aprendiz del director UO del hospital Yunhuan. Al revisar, piensa. Toma una foto de nuestro proto y le manda un audio a su hermana y le pregunta. ¿Has visto las fotos que te envié? ¿No tiene nuestra sobrina mayor un alto criterio para los hombres? Pregúntale si este hombre es adecuado para ella. Este tipo es un joven médico. Quizás se le puede engañar para que venga a trabajar al hotel Yunhuan. Su hermana mientras que mira la foto de nuestro proto piensa. Este año el foro coincidió con el anuncio de un proyecto piloto del centro médico de urgencias en la provincia. Y todos y cada uno de los hospitales quisieron formar parte de él. Como hay más personas profesionales y grandes servicios de urgencias. La afinación del centro médico de urgencias no debería ser menor tras su finalización. Esto significa que también es una gran oportunidad para nuestra empresa. Por lo que el foro de este año debe estar bien organizado. Además de la llamada de emergencia hecha por el director UO Ibai ayer. Llama a su asistente y le pregunta. ¿Cuántas personas hay? Él le responde 160 y ella le hace otra pregunta. ¿Cuántos médicos con cargos superiores al nivel director asociado? Él le responde. Casi 30 personas y 80 médicos asistentes vinieron. Le cuelga y piensa. Este número de personas apenas puede pasar y todavía tenemos que trabajar duro para conseguir algunos talentos. Su asistente viene corriendo y grita. Director UO Ibai, director UO Ibai. No hay suficientes folletos. Ella al escuchar eso le dice. Si no hay suficientes folletos, ve a buscar más al almacén. Pide a la gente del hotel que te ayude. No les pagamos tanto para que se queden parados sin hacer nada. Ella responde. No, no, no. Sobre eso los folletos del almacén se han repartido todos. En un abrir y cerrar de ojo. Muchos doctoras vinieron a ver al nuevo médico de Jung Wan con un folleto. Se queda asombrada y dice que todos los 300 folletos se han repartido. Este doctor Lin es mejor que la organización y el departamento de publicidad de la compañía. Le llama al especialista de tumores, su hermana va y ella piensa. Oh, la señorita va en el hospital provincial de cáncer. Le dice, hermana. Ella le dice, joven, si he oído que estás organizando una cita, sigas este año. Está totalmente confundida y su hermana va y le dice. Tu idea es bastante buena. Es más interesante que cualquier servicio de búsqueda de parejas que allá. Los jóvenes que trabajan en el hospital están muy ocupados. Tienen que pedir y reprogramar citas tras citas si quieren conocerse y no se sentirían cómodos. Sería mejor utilizar una conferencia como una oportunidad para conocerse. Espera, joven, sí, voy a traer a alguien de inmediato. Ella está confundida y dice qué y piensa, ¿qué está pasando ahora? En el lado de la fiesta, nuestro prota estaba tranquilo. Alguien se acerca y le dice, doctor Lin, el director solo puede venir por la tarde ya que es el orador invitado y tiene más cosas que hacer. Hay refrescos ligeros para que llene su estómago primero. Nuestro prota, mmm, de acuerdo. Comienza a sacar un postre y la gente lo miraba. Nuestro prota come y alguien se acerca y le dice, doctor Lin. Sí, me presento, soy Mau Wang Kyu, directora del departamento de urgencias del hospital infantil de la provincia. He visto el video en el que realizas el control de hemorragias con las manos desnudas y me gustaría saber dónde has aprendido esa habilidad. Le mira a nuestro prota y piensa, sabiendo que usted es el más buscado para las citas ciegas de hoy, hice todo lo posible. Nuestro prota le responde, lo aprendí en la clínica de mi familia. Ella se sorprende y dice, oh, ¿tu familia tiene una clínica? Y le pregunta, ¿cómo va el negocio en la clínica ahora? Nuestro prota, sí, bien. Ella le pregunta por su papá de nuestro prota y le responde, también está ahí. ¿También es médico? Nuestro prota le responde, no. Y le dice, oh, ¿cuánta gente hay en tu familia? Nuestro prota pensando, ahhh. De pronto lo llama, joven G, ven aquí. Doctor Lin, usted es de la misma edad que mi hija, puede compartir sus experiencias con ella. Mi joven G acaba de graduarse en la universidad de Xiangmen este año y todavía es ingenua. Tampoco sabe si empezar a trabajar o conseguir un posgrado, ambos jóvenes deberían tener una charla. La demás madre estaban renegando, pues sabían sus intenciones. Y Ale, mira y piensa. Yo, Mao Wang Kyu, fui miembro superior del hospital infantil. Mi marido es director de la oficina de construcción. Mi hija es tan hermosa como una flor, se graduó en una prestigiosa escuela. Por supuesto, este tipo es buen yerno en mi plan familiar. Con un yerno así, nuestra vida se completará luego. Lo mejor para la joven pareja es tener un par de gemelos con buenos comportamientos y hermosos. El hermano será un hombre de negocios en la política y las finanzas. Por lo que no será un médico, la hermana hará lo que le guste. Y no está mal encontrar un médico, tener un yerno es bueno. Perfecto, tan perfecto. De pronto aparece Xiao Lu y dice, Doctor Lin, ¿también está aquí para practicar en el foro? Y al darse cuenta se sorprende. Eh, ¿de dónde ha salido esta Gil Pe? Trataré es a seducir a mi yerno delante de mi cara. Se acerca y le dice, hace tiempo que no te veo, nuestro prota, ¿eh? Ma Wang Q le dice, esta chica, ¿de qué hospital eres? Xiao Lu le responde, soy Lu, Jin Lin, de la compañía de servicios de salud Golden Lair. Anciana, ¿usted y Lin Ran se conoce? Al escuchar a Anciana le dolió. Se amarga y le responde, inesperadamente, la compañía de ambulancias también puede participar en el foro. Xiao Lu pensando, Anciana, ¿quieres mandarme afuera? Ah, en el mercado de pescado, los que más pescado tienen son las mujeres de mediana edad y las viejitas. Genial, todavía tengo la carta de triunfo en mi mano hoy. La señora se acerca y le dice, este es Yun Hua, un médico de emergencia internacional y también el foro principal de la provincia de Changsí y su compañía es ambulancias. Xiao Lu pensando, ¿quieres forzarme a salir, verdad? Y le dice, sé que es el foro médico internacional de emergencia de Yun Hua y sé que solo somos una compañía de ambulancias, pero... Hace una pausa deliberada. Ella le pregunta, ¿pero qué? Y le dice, pero, ah, nuestra empresa es el patrocinador del foro, ¿ya ves? Ella se sorprende, ¿qué? Comienza a pensar, Xiao Lu, no tengo miedo con Lin Ram frente a mí, no quiero perder más. Nuestro prota se va silenciosamente también pensando, es un poco ruidoso, vamos a buscar más comida para comer. Desayuné en el mediodía y después de la operación tenía mucha hambre. Nuestro prota comienza a comer. Una nueva chica aparece y le dice, Dr. Lin, ¿le gusta la comida dulce? Nuestro prota le responde, tengo un poco de hambre. Ella piensa, el Dr. Lin es un hombre que come mucha comida, es un hombre. Y le dice, prueba esta carne de cerdo, es ligeramente dulce, pero sabrá otras cosas cuando siga masticándola. Otra chica se siente atraída por nuestro prota y se acerca y le dice, ¿dará el Dr. Lin un discurso? He oído que has realizado muchas cirugías en Tierra de Nadia últimamente. Nuestro prota le mira y dice, he hecho la sutura de Tierra de Nadia últimamente, pero no daré un discurso hoy. Estoy aquí para asistir a la conferencia con mi director de departamento hoy. Al escuchar eso se acerca mucho más y le dice, usted es del departamento de urgencia del hospital Yuan, ¿verdad? Me he reunido con el director del departamento Wu algunas veces, es una persona muy seria, ¿no? Nuestro prota le dice, bueno, es relativamente estricto. Las otras dos chicas se miran y piensan, la parte superior del cuerpo es una camiseta de Gucci. Y la parte inferior del cuerpo es una falda hasta la rodilla de Dior, vestido como un uniforme. Se acerca y le responde, también parece muy estricto cuando habla. Cuando regrese, le diré a nuestro director que debemos apoyar el hospital Yuan en esta encuesta. Nuestro prota le responde, gracias por su apoyo. La otra le mira y le interrumpe. A nuestro segundo hospital popular se le han asignado tres puestos en el comité esta vez. Nuestro prota se sorprende, oh. La otra chica comienza a mirar su vestimenta y dice, ella mostró el collar de Bulgari. Es una declaración de guerra contra mí. Las dos se acercan y se hablan. Hermana, tienes que seguir las reglas. El primero que llegue es el primero que se sirve. La otra le responde, ah, no es que la que llegue primero seas tú. Más estar enamorado no puede hacerse en ningún orden en particular. Nuestro prota no le hace caso y sigue comiendo. En el lado de Xiaoglu, ella había ganado. Voltea a mirar a nuestro prota y no estaba. Comienza a buscarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Le mira con las dos chicas y se sorprende. Y dice, en el momento en que no preste atención, atraerás a las abejas y a las mariposas. Se acerca y le dice a nuestro prota, oh, ¿por qué has venido aquí sin decírmelo? Las otras dos le miran y piensan, la forma en que ella habla con él parece estar muy familiarizada con el Dr. Lin. ¿Quién es ella? Rápidamente le da un plato y dice, Dr. Lin, prueba esto. Nuestro prota comienza a probar. Le mira y piensa, gané. Lin Ran votó en la clasificación de alimentación y yo quedé en primer lugar. Nuestro prota solamente estaba con hambre. Las otras dos pensaban, ¿qué primero, Gil, te diriges a Lin Ran como Dr. Lin? Parece que todos estamos en la misma situación. En ese caso, no nos culpes por esto. Se acerca con un plato de comida y le dice, Dr. Lin, prueba este sushi. La otra le dice, no, quiero que pruebes este plato de tiramisú, sabe muy bien. Abre la boca. Si él lo estaba enojado y pensaba, esto es, entonces no puedo mostrar ninguna debilidad. Realmente todos comienzan a traerle más comida. El director Hugo con los demás estaban viendo a nuestro prota. Y le dicen, Hugo Kung Hu, ¿encontraste a alguien para esta competencia? Esta es una competencia injusta. Por la tarde, cuando el director Hugo y Lin Ran asistieron al foro en el hotel, el departamento de cirugía de la mano de hospital Jung Wa, cirugía de la mano de sala de conferencias. Estaba Pan Wa que decía, el profesor Ashimoto ha estudiado el tratamiento de la tierra de nadie durante muchos años. Suele estar muy ocupado con el trabajo y tiene muchos arreglos quirúrgicos. Ha costado mucho esfuerzo conseguir que el profesor Ashimoto tenga tiempo para venir a nuestro hospital. Espero que podamos comunicarnos y aprender uno de otros en los próximos días. El profesor Ashimoto habla y dice, He oído que un joven médico de urgencia de su hospital ha realizado últimamente decenas de cirugías con la técnica de metano. ¿Puedo saber más al respecto? ¿Quién se al escuchar piensa? ¿Quién se al escuchar eso piensa? Esto está a punto de romper el muro en el rebuquer Buo. Y le responde, Si deseas usar las cirugías realizadas en el departamento de emergencia, yo podría hacer los arreglos. Los dos comienzan a hablar. Y Ashimoto le responde, Por mucho que me complazca, deseo echar un vistazo a los pacientes que han pasado por las cirugías aún más. La mejor manera de entender el proceso de una cirugía es viendo los resultados. ¿Quién se le dice? El servicio de urgencia es una entidad independiente de nuestro servicio de cirugía de la mano. No podemos decidir el trabajo que realiza en el servicio de urgencias. Es aún más molesto para nosotros hacer rondas en el servicio de urgencias. Bueno gente, por el momento lo voy a dejar aquí. Díganme en los comentarios si quieren la parte de hecho para mañana. Y si es así, lo subimos. Pero para pasado mañana sí ya vamos a traer otro manguan nuevo. Ahora sí, dicho eso, muchas gracias nuevamente. Valga la redundancia. Si tú eres nuevo te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que te notifique cada vez que yo suba un video. Me despido. Hasta mañana. Chau, chau. Chau.